Quisiera sinceramente, quisiera morir, sonriente, quisiera... Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, chicos, sí, Porta ha sacado dos temas nuevos y en esta ocasión vamos a estar reaccionando Clavos y Cruz junto a Sisku Clavos y Cruz No es tanto el hecho, es lo que has prometido, nunca he estado tan tranquilo, pero aún así me duele como el primero, no llores luego, que aquí se avisa aunque seas de esos... Wow, sinceramente no conocía a Sisku, creo que nunca lo reaccionamos, muy bueno... ...es luego, que aquí se avisa aunque seas de esos gigantes en un carro, manejan con pies de barro, pudieron quedarse y ver como les salvo, da igual que intentaban, sé que salió caro, nunca lo vi tan claro, no tengo tiempo ni pa' ser el malo, lo bueno es que al menos no fallo, mirando sus ojos y ríenos y me juran con los dedos cruzados... Tendí la mano, me tiró, no hay segundas, se acabó, a veces se pierde y no te lo esperas, otros se quedan, cuídalos... Poco en el banco, disio, ahora es con todos, si no, no, si no estuviste, déjalo... Otra vez en el mood, clavos y cruz, dame los anillos y apaga la luz, no quiero estar, aunque debo, sin ser elegido, pero he llamado a serlo... Después de esta me confieso, separo la grasa del hueso, parte pa' los que me quieren, la otra la mástica es re... Con risa forzada me habla por ti, tu mirada afilada se aparta, si busco tu alma yo no la vendí... Pero sí que comí la manzana, quizá envenenada, que dejaste aquí... Y aunque duela no tengo problema en echarte de mi vida, y sí, hay veces que es mucho mejor poner fin... Por cada puñal que sentí desconfío, entre tú y yo un vacío, se siente incómodo como dos desconocidos entre este gentío... Aún no conozco el motivo, pero noto como el ambiente se vuelve más frío... Será porque el sol no se atreve a asomarse en rincones sombríos... Por eso me guío, tal vez me obsesiono, se apagan los tonos, veo como todo está más gris... Construyendo por años para que vengas tú y me lo derrumbes en un plis... Hablo de ese que se mete en tu círculo lentamente antes de que te des cuentas... Muy probable que después te arrepientas, todos tenemos a alguien así... Toda esta tensión ni se corta con cuchillo, no te enseño en los colmillos y pongo la otra mejilla... A largo de mi corazón lo cierro con pestillos y no tumbo tu castillo, es porque mi aura sí brilla... Siempre dan la vuelta a la tortilla, hacen de tus sueños pesadillas... A veces las mentiras no las pillas, porque pueden parecer verdad y más si las maquillas... Otra vez en el mood, clavos y cruz, dame los anillos y apaga la luz... No quiero estar, aunque debo, sin ser elegido pero he llamado a serlo... Después de esta me confieso, separo la grasa del hueso... Parte pa' los que me quieren, la otra a la más ticada desde el mood... Clavos y cruz, dame los anillos y apaga la luz... No quiero estar, aunque debo, sin ser elegido pero he llamado a serlo... Después de esta me confieso, separo la grasa del hueso... Parte pa' los que me quieren, la otra a la más ticada desde el mood... Parte pa' los que me quieren, la otra a la más ticada desde el mood... Bueno chicos, creo que por mi cara habrán notado que... Le voy a ser totalmente sincera con este tema... Muy buenas las voces, era como onda tirando atrás... Tal vez por eso no me gustó, sinceramente... Mil verdones chicos, tengo que ser totalmente sincera, no me gustó... Muy buenas las voces, muy buena el video pero... No sé, la letra no... No me llamó tanto la atención, como que... No sé, a mí en lo personal, como que no me dijo nada... Pero bueno, no sé, a continuación vamos a seguir reaccionando al otro tema que trajo Porto a ver qué onda... Pero nada, lo dejamos hasta acá... No dejes de sonreír y disfrutar la vida, bye! Música